hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí tenemos nosotros el tratamiento de fin de cría para que ustedes lo sepáis pasta aquí la tenéis mirar lo que vamos a meterle que le voy a meter un anticocidio este de aquí un concidio esto está pesado no me lo digáis que está todo pesado por ahí está pesado y le voy a meter una zulfamida vale una zulfamida vale que esto ya con el dore con todo esto no lo utiliza yo la cría porque esto es amarillento mirad esto te viene para unos tres o cuatro días de cría vale tres o cuatro días para que estén tres cuatro o cinco días vale mira esto de aquí que lo que hago yo sí que lo hemos metido un antibacteriano con antifugido ante ante hongos y aparte el concidio que se cubre todo porque para macho y para la hembra que lo que hago girarle por ahí mezclarlo muy bien muy que muy muy bien de juan porque le está metiendo porque ya cuando termina la cría en la para tienen ya si tienen tienen cosas tienen cosas yo no le meto un tratamiento fuerte cuando empieza y cuando termina porque porque han comido mierda de los pichones porque pueden tener hongos de la pasta de cría porque pueden tener mil millones de cosas esto a las crías no le vienen mal y dores tiene la verdad tiene muchos odores que lo que hago con esto con mirar pasta de crías me vengo por aquí y a empezar a rellenar voy a empezar que a rellenar a todos y esto también lo voy a coer lo voy a separar para que lo veáis como como lo hago así que voy a pegar un corte voy a rellenarlo todo de pasta de cría lo que es todo toda esta parte un momentín y a un clic un momento y aquí ya está todo puesto de comida con su arpiste van a comer pasta y arpiste para mudas mirad kilos mirad la clasificación hecho este módulo completo para la muda porque porque de aquí para allá voy a empezar a limpiar y cuando termine lo meto ahí y limpio esto la clasificación la hembra le va a dar sol a los machos no los machos van a estar que de aquí al final que tenemos aquí las rojas intensas que están por aquí la hembrita voy por allá al final aquí está la arvina aquí está la mozaica y vienes a la hembra marfil de la mozaica y la marfil que están por aquí al final para que tengan sitio la amarilla nevada marfil la nevada intensa la nevada marfil y la hembra intensa y nevada es decir aquí va todo clasificado y aquí va todo todo puesto por orden va la amarilla hembra amarilla amarilla nevada amarilla intensa marfil y aquí va todo todo clasifica para cuando lo tengamos que coger en 5 de estos íbamos en algunos dobles por ejemplo los mosaicos y los y la arvina por más juntos ya está y aquí igual aquí los machos lo que vea este año es así lo voy a pimientar a todos los amarillos este año si todo esto y la hembra no la hembra se van a quedar sin pimienta limpia vale y así es el tratamiento le va a durar aquí el puesto vaya echando le va a durar nada cuatro o cinco días de los cuatro o cinco días le corto y si tengo que ser alguna para más la veo la hembra allí con el tratamiento ya cortado corto y esos tres nuevos que invita y le pongo otra vez la comida haciendo ahí cuando se vaya quitando otros porque porque necesitas tratamiento empezar y la comida nueva ya enseñaré la pasta de muda para los padres sobre años en para hembra y para más que ya lo veréis pues espero que os guste el vídeo gracias por estar aquí y hasta otro amigo los canarios un gran saludo hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y diréis para que él le mete esto porque cuando termine la cría siempre ha dicho me gusta darle un tratamiento de cocidio y de bacterias a todos vale pues así porque así arrancó desde cero y de o los paros condiciones mira que espacio tiene para que come que vemos que estén tranquilos veréis que muda más buena manera vale muchísimas gracias hasta luego